Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hacer la corrección del primer parcial del cardio de este año y lo vamos a hacer en dos partes. Primero, en esta parte vamos a ver la corrección de la parte de bioquímica y de biofísica, de los dos prototipos, y en una segunda parte vamos a ver la parte de fisiología, también de los dos prototipos. Así que vamos a comenzar con bioquímica. Esta pregunta dice, en el esquema se representan algunos pasos de transporte y metabólicos del miocardio. Indique cuál es la secuencia de pasos más activa en este tejido cuando el individuo realiza ejercicio muscular intenso. Bueno, ¿acá qué es lo que vemos? Acá vemos la membrana celular, vemos acá, este ciclo estaría representando el ciclo de Krebs, por lo tanto acá estarían adentro de la mitocondria, y esto ya sería fuera de la mitocondria, o sea, en el citosol. Acá, por ejemplo, está entrando glucosa, que puede ir hacia el glucógeno, o puede ir hacia piruvato, después al ciclo de Krebs. Acá tendríamos el lactato, que también puede ir a piruvato y al ciclo de Krebs. Y acá tendríamos los ácidos grasos, que pueden ir también hacia acetil-CoA, y también al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es lo que va a elegir consumir el corazón cuando la persona está realizando ejercicio muscular? Bueno, recuerden que el corazón siempre elige degradar lo que tiene más. Cuando la persona hace ejercicio muscular intenso, lo que va a suceder es que por el metabolismo de los músculos esqueléticos se empieza a liberar mucho ácido láctico o lactato a la sangre. Entonces, en ese momento, el ácido láctico va a superar a la glucosa, va a superar a los ácidos grasos, y entonces el corazón, ¿qué va a elegir? Va a elegir degradar lactato, porque es lo que tiene más. Acá hay una confusión que tienen mucho, y es que el corazón elige degradar, o sea, consumir el lactato. No es que lo forma, porque no le serviría de nada formar lactato, porque eso lo están haciendo los músculos esqueléticos. Entonces, si encima el corazón se va a poner a formar lactato, nos va a generar toda una acidosis y nos vamos a morir, cosa que no tendría mucho sentido. Entonces, lo que quiere hacer el corazón es consumir el lactato, no formarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la vía? Si nosotros queremos consumir lactato, la vía va a ser empezar desde el lactato, o sea, el primer número va a ser el 2, y ahí ya sabemos que la respuesta va a ser la B. Después, del lactato, seguiríamos hacia piruato, o sea, 2, 7. De piruato vamos a ir hacia cetil-CoA, o sea, 9. Y después hacia el ciclo de Krebs, o sea, el 11. ¿Para qué hacemos esto? Porque yendo hacia el ciclo de Krebs, después todos los NADACH y FADACHE2 que se hayan formado en todo este recorrido, van a ir hacia la cadena de electrones, o la cadena respiratoria, y van a formar ATP. Que eso es el fin, o sea, consumir un sustrato, como es el lactato, para poder formar ATP, y que el corazón siga latiendo. O sea que la respuesta B sería la correcta. Esta dice, a un paciente que ingresa al hospital con una afección cardíaca, se le diagnostica una deficiencia de carnitina. Y di que cuál de los pasos esquematizados en la figura estará alterado en este paciente. Bueno, acá tenemos más o menos la misma figura, y nos dicen que el paciente tiene una deficiencia de carnitina. Entonces tendríamos que ver en cuál de todas las rutas que tenemos, que serían la de la glucosa, o sea, glucólisis aeróbica, la de consumir lactato, o la de consumir ácidos grasos, en cuál de estas vías estaría implicada la carnitina. En cuál de estas vías está implicada la carnitina. Está en la de los ácidos grasos. Acá lo que tienen es, la persona lo que consume de la dieta son tríaciglicéridos. Esos, mediante una degradación, van a llegar a ácidos grasos, como por ejemplo el palmitato, que van a realizar una beta-oxidación y van a dar acetil-CoA. Que eso después va a ir al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y va a formar el ATP. El tema es el siguiente. Lo que va a llegar hacia la mitocondria es acil-CoA. El acil-CoA tiene una implicancia, y es que no puede atravesar las membranas mitocondriales, lo cual eso es un impedimento para poder realizar toda esta vida. Porque recuerden que nosotros queremos que, o sea, nosotros queremos llegar a hacer el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, que todo esto está en la mitocondria. Si el acil-CoA no puede entrar en la mitocondria, ahí ya nos estaría trancando. Entonces, el acil-CoA va a ir hacia una enzima que está en la membrana mitocondrial externa, que es la acil-carnitina transferasa 1, o más conocida como CAT1. La CAT1 al acil-CoA lo va a transformar en acil-carnitina. Y la acil-carnitina, esta sí va a poder atravesar las membranas mitocondriales. El tema es que nosotros no queríamos tener acil-carnitina en la mitocondria, queríamos tener acil-CoA para que después se transforme en acil-CoA. Entonces, ¿qué pasa? La acil-carnitina va a ir hacia otra enzima, que es la acil-carnitina transferasa 2, o más conocida como CAT2, que está en la membrana mitocondrial interna. Entonces, ahí la acil-carnitina es transformada en acil-CoA y mediante sucesivos pasos que ocurren dentro de la mitocondria se llega a obtener acil-CoA y este después va al ciclo de Cresc, cadena respiratoria y la obtención de ATP. Entonces, ¿qué pasa? Vieron que ahí la letra nos decía a nosotros que el paciente tenía una deficiencia de carnitina. El tener una deficiencia de carnitina implica que estas dos enzimas no van a poder funcionar y por lo tanto, a la persona le va a costar degradar los ácidos grasos. Porque todo esto nosotros lo queremos para que el corazón pueda degradar ácidos grasos. Y así formará ATP a partir de los ácidos grasos. Ahora, si no funcionan estas enzimas, el acil-CoA no va a poder entrar nunca y por ende no vamos a poder obtener acil-CoA ni el ciclo de Cresc, ni cadena respiratoria, ni el ATP a partir de los ácidos grasos. Entonces, ahí nos preguntaba ¿cuál de los pasos esquematizados en la figura estará alterado en este paciente? ¿Cuál va a ser? Va a ser el C no, porque el C, acá lo único que estamos viendo es cómo los ácidos grasos entran a la célula. Porque vieron que acá tenemos la membrana celular y ahí los ácidos grasos recién estarían entrando, ahí no hay ningún problema. ¿El problema cuál va a ser? Vieron que acá les ponen que el acil-CoA tiene que entrar a la mitocondria y este va a ser el problema, porque acá no está pudiendo entrar porque no hay carnitina. Entonces, lo que estaría alterado sería la E. En todo el resto no tendría ningún problema porque no utilizan carnitina, o sea, el único que utiliza carnitina es para poder obtener el acil-CoA dentro de la mitocondria. Y en esas eran las dos de bioquímica que había, vamos a hacer las de biofísica. Con respecto al potencial de acción ventricular, marque la opción correcta. Una disminución en la corriente de potasio a través de los IKR, HER, lleva a un aumento de su duración. Nos están hablando del potencial de acción de los miocitos, que sería este de acá, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que el potencial de acción tiene diferentes fases, la fase 4, la fase 0, la fase 1, 2 y 3. La fase 4 es la fase de reposo, la fase 0 es la despolarización rápida, la fase 1 es la repolarización transitoria, la fase 2 es la fase de meseta, la 3 es la repolarización y la 4 nuevamente al reposo. Bien, entonces nos decía que una disminución en la corriente de potasio a través de los HER lleva a un aumento de su duración, o sea, un aumento de la duración del potencial de acción. ¿Dónde estarían implicados los canales HER? Van a estar implicados en la fase de meseta, que es la 2, y en la fase 3 también. ¿Qué es lo que sucede? En la fase 0 dijimos que es la fase de despolarización. Ahí se abren canales de sodio que son los responsables de que ocurra esta despolarización rápida. En la fase 1 va a haber canales HITO, que son canales de potasio sobre todo, donde el potasio, que es lo que nos importa, sale de la célula y genera esta repolarización rápida. Ahí va a ocurrir la fase 2. En la fase 2 lo que ocurre es la apertura de canales de calcio tipo L, por donde empieza a entrar el calcio, pero también hay canales de potasio, que son los canales rectificadores, tardíos, por donde el potasio empieza a salir. Entonces, ¿qué pasa? Hay cargas positivas que son las de calcio que están entrando a la célula y hay cargas positivas que son las de potasio que están saliendo de la célula. Entonces, como hay cargas positivas que entran y hay cargas positivas que salen, eso genera que el voltaje se mantenga siempre constante. Y eso es lo que genera esta meseta que vemos acá. Los canales GER se abren en realidad durante toda la meseta, pero al final de la meseta se reclutan más y sale muchísimo potasio de golpe, que es lo que hace que la célula se termine repolarizando acá en la fase 3. Ahora, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos estos canales GER? Si nosotros los bloqueamos, como acabamos de decir, acá es donde se reclutan más y por ende sale potasio de golpe y se repolariza la célula. Ahora, si se bloquean estos canales, el potasio no va a salir de golpe y por ende la repolarización no va a ocurrir en ese momento, sino que se va a prolongar la fase de meseta y va a ocurrir después. Entonces, un bloqueo de los canales GER va a generar que se prolongue la meseta y por ende se va a prolongar la duración de todo el potencial de acción, que es lo que nos decía la opción. Una disminución en la corriente de potasio a través del GER lleva a un aumento de la duración del potencial de acción ventricular. Eso es correcto. Y esto es lo que se llama síndrome de QT largo, porque acá estas fases del potencial de acción ventricular se correlacionan con las fases del electro. Acá nosotros dijimos que esto era la despolarización rápida que se correlaciona en el electro con el QRS. El QRS también nos mide la despolarización de los ventrículos. Después la fase 3 es la repolarización y la onda T en el electro nos mide también la repolarización ventricular, por ende se correlaciona. Y la fase 2, que es de meseta, se correlaciona con el segmento ST. El intervalo QT es el tiempo que va desde la onda Q hasta el fin de la onda T. Por lo tanto, si nosotros prolongamos la meseta, el intervalo QT también se va a prolongar y por eso es que se llama todo esto síndrome de QT largo. La B dice, el bloqueo de las corrientes de potasio fase 1, las HITO, produce post-despolarizaciones tardías en la fase 4. Bueno, ¿qué son las post-despolarizaciones tardías? Es esto que vemos acá. Pero primero vamos a ver esto. O sea, las post-despolarizaciones tardías se deben más que nada a lo que se llama intoxicación por digitálicos. Acá nosotros tenemos un miocito y el miocito tiene bombas sodio-potasio-ATPASA. Hay dos drogas, que son la digoxina y la guabaína, que son drogas, o sea, son medicamentos, que pertenecen a un grupo que se llama digitálicos. Estas drogas lo que hacen es bloquear a la bomba sodio-potasio-ATPASA. ¿Qué pasa? Estas drogas, en realidad, si nosotros las damos en concentraciones bajas, no pasa nada. Pero el tema es que estas drogas responden o actúan con dosis que son muy altas y con dosis que están próximas a una intoxicación, o sea, concentraciones tóxicas para la persona. Por eso es que estas drogas, en realidad, ya se están dejando de usar y se pasaron a usar otros medicamentos nuevos que no tienen este problema. Porque, como les digo, si le dan concentraciones bajas, no va a haber chances de que haya una intoxicación, pero tampoco va a tener mucho efecto el medicamento. Entonces, no tiene mucho sentido dárselo. Para que haga efecto el medicamento, se tienen que dar dosis muy altas que están muy cercas de la toxicidad. Entonces, se corre el riesgo de que, si damos esa dosis alta, se le pueda llegar a generar una intoxicación al paciente. Pero es la única forma de que haga efecto ese medicamento. Entonces, por eso es que estos medicamentos se están dejando de usar. De hecho, ya casi ni se usan la dioxina un poquito. Y se están usando otras drogas más nuevas que son un poco más eficientes y no tienen este problema. Pero bueno, los digitálicos, o la dioxina y la guabaina, inhiben entonces la bomba sodio-potasio-ATPA. ¿Qué es lo que hace esta bomba en situaciones normales? Lo que hace es meter dos potasios y sacar tres sodios de la célula. Entonces, si nosotros bloqueamos esta bomba, el sodio que iba a salir, ahora no puede. Entonces, el sodio se empieza a quedar acumulado dentro de la célula. Y no se puede quedar acumulado el sodio dentro de la célula de por vida. Entonces, va a empezar a salir por un intercambiador que es sodio-calcio. Que este intercambiador en realidad puede funcionar en los dos sentidos. O sea, puede sacar sodio y meter calcio o meter sodio y sacar calcio. Acá, como lo que pensamos es sacar sodio, funciona así. O sea, saca sodio y al mismo tiempo mete calcio. Este calcio que entra a la célula va a generar, primero que nada, un estímulo inotrópico positivo, porque genera que haya más contracción. Y además va a generar la apertura de canales cationicos, que pueden ser canales de calcio, como pueden ser otros cationes, por los cuales van a empezar a entrar cationes que tienen carga positiva. Y esos cationes van a empezar a despolarizar nuevamente la célula. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá vean que tienen un potencial de acción ventricular normal, acá se está generando otro, acá viene la meseta, se empieza a repolarizar, y vean que la fase 4, que debería ocurrir acá abajo, queda acá arriba, y se empiezan a generar otros potenciales de acción, que en vez de ser por sodio, como los normales, son por este calcio, que empieza a entrar acá, y estas cargas positivas que empiezan a entrar ahí. Vean que acá en realidad debería llegar hasta acá abajo la fase 4, y después volver a generarse otro potencial de acción, donde la fase 0 en realidad era generada por el sodio. Sin embargo, acá vean que hay corrientes entrantes de calcio, y estas corrientes entrantes de calcio son las que están generando estos nuevos potenciales de acción. O sea que las post-despolarizaciones tardías se deben a estas intoxicaciones que hay por digital, y esto puede generar una fibrilación ventricular y el paciente entra en paro y se puede morir. Entonces acá nos decía, el bloqueo de las corrientes de potasio, HITO, produce post-despolarizaciones tardías en la fase 4. No, en realidad no tiene nada que ver las corrientes HITO. El bloqueo es de la bomba sodio-potasio-TPAS. La C dice, la intoxicación digitalica produce una disminución dramática en la concentración de calcio libre a nivel intracelular, al revés. Como vimos acá, produce una entrada de calcio muy grande, que es lo que vuelve a despolarizar la célula y a generar estos nuevos potenciales de acción. O sea que habría un aumento dramático de la concentración de calcio intracelular. La D dice, su amplitud es independiente de las concentraciones de sodio, o sea, en el potencial de acción ventricular, obviamente no. Porque cuanto más sea la entrada de sodio, este potencial de acción va a seguir aumentando, ¿no? O sea, acá entró sodio, se despolarizó hasta acá, pero si entra más sodio, esto seguiría aumentando, entonces la amplitud que mide el alto del potencial va a ser cada vez mayor. Cuanto más sodio entre, más grande, mayor amplitud va a tener el potencial de acción. Esta dice, con respecto al músculo liso, marque lo correcto. A, el pasaje del fenotipo contractil a proliferativo en sus células favorece el desarrollo de fuerza por parte del mismo. Bueno, lo primero que tienen que saber es que, en el fenotipo contractil, el núcleo va a producir más actina y más miocina, y se va a producir lo que son elevaciones transitorias del calcio. O sea, va a haber calcio, ahora lo vamos a repasar acá, va a haber calcio que pueda entrar desde el exterior celular y calcio que salga desde el retículo sarcoplásmico. Entonces, se eleva el calcio en el citoplasma de la célula. Ahora, esta elevación es transitoria, que eso es lo que hace justamente que la contracción sea efectiva. Para que la elevación sea transitoria, este calcio que salió va a generar, obviamente, la contracción, pero después se tiene que volver a guardar en el retículo para que se pueda relajar y contraer, relajar y contraer, que eso es lo que le da la efectividad a una contracción. Entonces, ahí también está involucrada la bomba cerca, que las bombas cerca que están en el fenotipo contractil se le llama bomba cerca 2A, que son las encargadas de guardar entonces el calcio nuevamente en el retículo. Por eso es que la elevación de calcio que hay intracelular en el fenotipo contractil es en realidad transitoria porque después se guarda el calcio nuevamente. Y bueno, lo otro que tienen que saber del fenotipo contractil es que la entrada de calcio por los canales de calcio tipo L está controlada. O sea, no es que hay determinadas cosas que abren los canales de calcio, haciendo que entre calcio y determinadas cosas que lo cierran, no es que todo el tiempo está abierto o cerrado. Tiene un control, tiene una regulación que eso obviamente también es importante. Ahora, ¿qué pasa en el fenotipo proliferativo? También se le llama sintético y en este tipo, en este fenotipo más bien, los canales de calcio no están controlados, no están regulados, entonces se expresan constitutivamente. ¿Qué quiere decir que se expresen constitutivamente? Quiere decir que siempre están abiertos, siempre están expresándose y abiertos. Entonces, en realidad no tiene regulación. Entonces, todo el tiempo al estar abiertos todo el tiempo va a estar entrando calcio por acá, que va a ir hacia el citoplasma. Y a su vez, otra cosa que pasa es que también todo el tiempo el calcio está saliendo del retículo sarcoplásmico. Entonces, esta elevación del calcio que hay es muy grande en comparación con el fenotipo contracti. Este aumento del calcio tan grande que hay se equilibra con el calcio que hay en el núcleo y va a generar varios cambios. Entre ellos va a haber una disminución de la actina y de la miocina. Esta disminución de la actina y de la miocina hace que las contracciones sean menos eficientes. Y además, la bomba cerca que recuerden que en el fenotipo contractil se llamaba bomba cerca 2A, ahora pasa a ser bomba cerca 2B. Y esta bomba cerca 2B no es efectiva, no es tan efectiva para guardar el calcio dentro del retículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el calcio todo el tiempo va a estar acumulado. Porque estos canales de calcio siempre están abiertos, por acá siempre está saliendo calcio, entonces el calcio queda ahí y encima la bomba cerca no es tan efectiva para guardar el calcio. Entonces, todo eso hace que el calcio esté siempre elevado. No es una elevación transitoria como ocurría en el fenotipo contractil. Y todo esto es lo que genera a su vez, como decíamos, que disminuya la cantidad de actina de miocina y esa disminución hace que esta contracción no sea eficiente. O sea, el desarrollo de fuerza justamente como dice acá va a estar reducido. Por ende, la opción A es falsa porque dice el pasaje del fenotipo contractil a proliferativo favorece el desarrollo de fuerza por parte del mismo, al revés. El fenotipo contractil es el que desarrolla más fuerza por esa elevación transitoria que hay y que eso a su vez genera que haya más actina y más miocina. La B dice el fenotipo contractil se caracteriza por presentar elevaciones transitorias en el calcio citoplasmático que esto es lo que veníamos hablando, o sea que esto es correcto. La C dice la producción de sustancias por parte de células endoteliales carece de efectos sobre el músculo liso que lo rodea. Esto es falso porque hay determinadas sustancias endoteliales, o sea que se generan en el endotelio como por ejemplo el óxido nítrico que tiene en función a nivel del músculo liso. O sea, el óxido nítrico ahora después lo vamos a repasar con otra pregunta, se sintetiza en las células endoteliales y difunde hacia el músculo liso y ahí genera una vasodilatación, por ejemplo, una relajación del músculo. Y la D dice durante las respuestas miogénicas se bloquean canales de calcio de la membrana celular. No, la respuesta miogénica es una respuesta que es local, que se da en las arteriolas y es por ejemplo, les tiro un caso hipotético, imagínense que una persona se para de golpe, los riñones que son órganos que están más bien abajo, van a recibir mucho flujo sanguíneo en ese momento por simplemente efecto de la gravedad, uno se para de golpe y tiende a ir mucho flujo sanguíneo hacia los riñones. Entonces, lo que pasa es que en las células del músculo liso hay canales de calcio que son mecanosensibles, o sea, son sensibles al estiramiento. Entonces, una vez que reciben mucho flujo sanguíneo, imagínense que esto era la célula, cuando ahí entra mucha sangre, ahí eso se empieza a distender, entonces los canales de calcio que estaban cerrados se empiezan a abrir. El calcio ingresa a la célula y eso genera una vasoconstricción. ¿Y para qué hacemos eso? Porque estaba yendo mucha sangre, se generó la vasoconstricción, con eso se reduce el calibre del vaso y baja el flujo sanguíneo. Es un mecanismo de regulación. Entonces, ahí dice, durante la respuesta miogénica se bloquean canales de calcio de la membrana, no, al revés, se abren canales de calcio de la membrana para que el calcio entre y así se genere la vasoconstricción. Esta dice, con respecto al potencial generado por un dipolo que se registra en un punto P suficientemente alejado del mismo, marque lo correcto. Varía en forma directamente proporcional al momento dipolar. Bueno, acá tienen que saber la fórmula de voltaje del dipolo o potencial del dipolo. Voltaje del dipolo en el punto P es igual a K, que K es la constante dieléctrica, que depende del medio donde se encuentra emplazado el dipolo, por el valor absoluto de la carga, o sea, tomamos la carga positiva, por la distancia, que esta distancia es la distancia que separa las cargas del dipolo, por el coseno del ángulo phi sobre R cuadrado, que R es la distancia, esto debería ser cuadrado, la distancia desde el centro del dipolo al punto donde se hace el registro. O sea, imagínense que eso es un dipolo. Acá tendría una carga positiva y acá tiene una carga negativa. Recuerden que un dipolo es una entidad física que se compone por dos cargas que tienen el mismo valor, pero una es negativa y la otra es positiva. O sea, si una vale 3, la otra va a valer menos 3. Tiene el mismo valor, pero con signos opuestos. Como decíamos, acá en la fórmula se toma el valor absoluto de la carga. El valor absoluto de la carga va a ser como tomar el valor de la carga positiva, porque como es el mismo valor y en valor absoluto quiere decir que queda positiva. Después, por la distancia que como decíamos, la distancia se refiere a la distancia que separa las cargas. La carga negativa de la carga positiva. Por el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo se va a establecer entre el vector de mu que sería el eje del dipolo y una línea que se traza desde el centro del dipolo al punto donde se hace el registro. O sea, si nosotros acá tuviésemos el punto P imagínense, este es el punto P que es donde se hace el registro, ahí trazamos una línea y entonces el ángulo phi sería este ángulo que se forma acá entre el eje del dipolo y la línea que se traza entre el centro del dipolo y el punto donde se hace el registro. Este ángulo que queda acá, este ángulo de acá sería el ángulo phi. Y R cuadrado, como les decía, R es justamente esta línea. Es la línea que va desde el centro del dipolo al punto donde se hace el registro. O sea, que R cuadrado es el cuadrado de la distancia entre el centro del dipolo y el punto donde se hace el registro. A su vez, hay otra fórmula que es de mu. Mu es el momento dipolar que es el valor que tiene el dipolo y se calcula como el valor absoluto de la carga por la distancia que separa las cargas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos acá la fórmula del voltaje, vemos que acá incluye el valor absoluto de la carga por la distancia que separa las cargas. Entonces, ver esto es lo mismo que ver esto. Por lo tanto, acá podemos sustituir en la fórmula eso por mu, porque es lo mismo. Entonces, nos quedaría voltaje del dipolo es igual acá por mu por coseno del ángulo sobre R cuadrado. Por lo tanto, recuerden que lo que está multiplicando es directamente proporcional a lo que estamos midiendo y lo que está dividiendo es inverso. O sea que, como mu está multiplicando, es directamente proporcional al voltaje del dipolo. Por eso, la opción A es correcta. Si vemos la B, dice varía, siempre hablando del voltaje, varía en forma directamente proporcional con la distancia que se encuentra el punto P del centro del dipolo. Acá, ¿de qué nos están hablando? ¿Cuál de estas variables? La distancia que se encuentra el P, o sea, el punto P del centro del dipolo es esto de acá que es R. Y con R la relación es inversa. Como R está dividiendo, la relación es inversa. O sea que esta está mal. La C dice es independiente de la distancia de separación entre las cargas del dipolo. Obviamente no. Como la fórmula incluye la distancia de separación de las cargas del dipolo, el voltaje obviamente va a depender de eso. Esta dice con respecto al potencial generado por un dipolo que se encuentra en un punto P suficientemente alejado del mismo. Marque lo correcto. A. Para ángulos distintos a 90 y 270 a medida que nos alejamos, perdón, a medida que nos acercamos al centro del dipolo, el valor absoluto de potencial irá disminuyendo. Nuevamente vamos a escribir la fórmula del voltaje. Vieron que acá nos dice, primero que nada nos dice para ángulos distintos a 90 y 270 grados. Entonces vamos a ver por qué nos están aclarando eso. ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos el dipolo, ¿no? El dipolo tiene un campo eléctrico alrededor, que es un círculo digamos, o sea, tiene un campo eléctrico que es una circunferencia que estaría alrededor del dipolo. Por lo tanto el dipolo si nosotros nos imaginamos una circunferencia alrededor va a tener determinados ángulos digamos, alrededor. Si yo trazo estas dos líneas acá nosotros tendríamos el eje del dipolo y acá sería el ángulo cero. Acá sería el ángulo 90 o para arriba puede ser, es lo mismo. Acá sería el ángulo 180 grados acá sería el ángulo 270 grados y acá volveríamos a 360 grados, ¿no? Esa sería la circunferencia con todos los ángulos. Entonces, vieron que acá nuevamente les digo nos aclaran que los ángulos tienen que ser distintos a 90 y 270 grados. ¿Por qué nos aclaran eso? ¿Dónde en esta fórmula incluye los grados? Acá, ¿no? En el coseno del ángulo. Si tenemos el punto P acá o acá los ángulos que vamos a tener son 90 y 270 grados entonces acá deberíamos calcular el ángulo el coseno de 90 o el coseno de 270. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen el coseno de 90 o de 270 en la calculadora prueben a hacerlo van a ver que les da cero. Entonces, si ustedes colocaran el punto P acá o acá el punto P es perdón que nunca les aclaré pero es una camarita es un electrón en realidad es una camarita que mira el dipolo desde diferentes ángulos ustedes la pueden colocar donde quieran entonces si ustedes la colocan acá o acá y hacen coseno de 90 o de 270 en la calculadora van a ver que les da cero por lo tanto si ustedes a todo esto al coseno del ángulo lo sustituyen por cero toda la ecuación les va a dar cero por eso acá les aclaran que los ángulos tienen que ser distintos puntos de 90 270 grados porque si fuera 90 270 el voltaje les daría cero y obviamente no estaría ni disminuyendo ni aumentando porque sería cero dejando de lado lo del 90 270 después dice a medida que nos acercamos al centro del dipolo el valor absoluto del potencial irá disminuyendo ¿qué quiere decir esto? nosotros dibujamos este punto P acá hipotéticamente porque nos dicen que es un punto P suficientemente alejado del mismo pero no nos dicen dónde entonces los dibujamos acá hipotéticamente pero acá nos dice a medida que nos acercamos al centro del dipolo ¿qué quiere decir eso? que ahora el punto P va a estar más cerca del centro del dipolo que es este punto o sea lo vamos a dibujar más cerca entonces ¿qué estamos modificando ahí? vean que el ángulo no lo modificamos simplemente modificamos la distancia del centro del dipolo al punto donde se hace el registro ¿y qué es eso? es R R es lo que estamos modificando porque antes R iba desde acá acá y ahora va desde acá acá o sea ¿qué hicimos con R? lo estamos reduciendo entonces si vamos a la fórmula R lo bajamos entonces ¿qué estaría haciendo el voltaje? el voltaje estaría aumentando ¿sí? siempre que ustedes modifican R el voltaje va a modificarse de forma inversa como acá R lo bajaron el voltaje aumenta por ende esto está mal porque les dice que a medida que se acercan al centro del dipolo ahí ustedes saben que R estaría bajando y les dice que el valor absoluto del potencial irá disminuyendo no, no va disminuyendo va aumentando vamos con la B la B dice el producto del valor absoluto de una de las cargas por la distancia de separación del punto P al centro del dipolo determina el módulo del momento dipolar se están preguntando básicamente cómo hallan el momento dipolar recuerden que momento dipolar es mu que se halla como el valor absoluto de la carga por la distancia que separa las cargas y acá les pone producto el producto es una multiplicación del valor absoluto de una de las cargas hasta ahí vamos bien pero después dice por la distancia de separación del punto P al centro del dipolo y ahí les está hablando de R les estaría diciendo que mu lo calculan como el valor absoluto de la carga por R y no lo calculan como el valor absoluto de la carga por la distancia que separa las cargas no se confundan esas dos distancias porque lo suelen hacer lean bien lo que dice ya que esta también estaría mal la C dice para una misma distancia al centro del dipolo el valor absoluto del potencial registrado a 0 y 180 grados será el mismo cuando el medio es homogéneo en todo el campo del dipolo entonces vamos a plantear la opción bien nos está diciendo nos está diciendo entonces que el punto P ahora está a 0 y a 180 grados ustedes hagan en la calculadora el coseno de 0 y el coseno de 180 grados si ustedes lo hacen van a ver que el coseno de 0 les da 1 y el coseno de 180 grados les da menos 1 entonces leemos de vuelta la opción dice para una misma distancia al centro del dipolo ahí nos está diciendo que R no lo modificamos el valor absoluto del potencial registrado a 0 y a 180 grados será el mismo cuando el medio es homogéneo en todo el campo del dipolo si nosotros leemos esto así y nos basamos en estos cosenos ahí veríamos que no es el mismo porque el coseno de 0 nos da 1 y el de 180 nos da menos 1 pero que pasa donde está la trampa porque esta opción es correcta la opción es correcta porque nos dice valor absoluto del potencial cuando nosotros hablamos de valor absoluto recuerden que si es un valor positivo queda positivo y si es un valor negativo queda positivo o sea vamos a pasar todo a positivo entonces ¿qué pasa? este coseno de 0 va a seguir siendo 1 pero el coseno de 180 ya no es más menos 1 ahora pasó a ser 1 entonces el valor absoluto o sea si medimos el potencial del dipolo en valor absoluto es el mismo porque este va a seguir siendo 1 y este de menos 1 pasó a 1 entonces es el mismo o sea que la opción C es correcta esta es una trampa que hacen bastante seguida así que vean bien si les habla del valor absoluto en este caso no había trampa porque siempre que ustedes bajen el R el potencial va a aumentar o sea cual sea el ángulo pero acá si vieron que les cambiaba entonces vean bien si les están hablando de valor absoluto por lo general siempre les preguntan con 180 grados porque 180 grados o sea siempre los ángulos que les van a dar van a ser estos 0, 90, 180 o 170 o 360 entonces siempre a 180 grados el coseno es negativo y por eso siempre que les preguntan esto del valor absoluto se lo preguntan con 180 grados esta dice con respecto a las derivaciones electrocardiográficas clásicas o de Ectoben marquen lo correcto A la suma de D1 y D3 es igual a D2 B la resta de D3 a D1 es igual a D2 la suma de D1 y D2 es igual a D3 la suma de D2 y D3 es igual a D1 bien yo siempre hago que se lo imaginen con los vectores si bien en realidad estos serían voltajes siempre hago que lo vean con los vectores como para que les quede más visual y se lo aprendan mejor acá esto es un eje eléctrico medio normal que va hacia abajo y a la izquierda primero que nada recuerden que en electro siempre ven todo al revés o sea lo que ustedes ven a la derecha en realidad es la izquierda del paciente porque esto es un electrocardiograma que se lo hacen a otro entonces lo que se ve a la derecha es la izquierda del paciente y lo que vemos a la izquierda en realidad es la derecha del paciente entonces como ven este vector va hacia abajo y en realidad nosotros lo vemos a la derecha pero sería hacia abajo y a la izquierda y esto es un eje eléctrico medio normal para el ventrículo entonces si nosotros lo pasamos a las derivaciones bipolares que son de 1 de 2 y de 3 lo extrapolamos lo pasamos nos van a quedar estos tres vectores que vean que no son iguales todos los vectores tienen diferentes tamaños vean que de 2 es mucho más grande que de 1 y de 3 entonces ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de acá? podemos sacar que si nosotros sumamos el vector de D1 o el voltaje de D1 más el de D3 nos va a dar el de D2 ustedes siempre tengan presente que D2 va a ser el más grande y D3 es el más chiquito entonces si D2 es el más grande va a corresponder a la suma de D1 y D3 por eso esta opción es la verdadera porque dice la suma de D1 y D3 es igual a D2 que es lo que vemos acá después para hacer D1 va a ser obviamente una resta de los otros dos si ustedes a D2 que es el más grande le restan D3 les tiene que dar D1 y con D3 lo mismo si a D2 que es el más grande le restan D1 les va a tener que dar D3 que es todo lo que tienen acá y esto hay otra forma de poder ponerlo y es con los los electrodos de registro o sea como ustedes calculan D1 D1 es la diferencia de potencial o de voltaje entre VL menos BR siempre ponen el positivo adelante como VL tiene positivo adelante como VL tiene el positivo hacia D1 lo ponen adelante D2 como va a ser va a ser la diferencia de potencial entre VF que es el que tiene positivo menos BR que es el que tiene negativo y D3 va a ser entre VF que es el que tiene positivo menos VL que es el que tiene negativo esta dice si el voltaje promedio del complejo QRS es negativo en ABL y positivo en D3 siendo de mayor magnitud en ABL señale la opción correcta o sea les está diciendo que es negativo en ABL y positivo en D3 y después les pregunta dónde va a estar el eje eléctrico medio en qué cuadrante va a estar sabemos que ABL es negativo y D3 es positivo ¿no? esos son los datos que nos dan y acá tenemos el triángulo entonces nosotros teniendo el triángulo podemos dividir esto en cuadrantes vieron que ABF que es esta que está acá es la derivada unipolar aumentada ABF es una línea que es totalmente vertical o sea estaría en el ángulo 90 ¿no? y menos 90 entonces acá podemos trazar una línea y vieron que D1 es la derivada que está totalmente horizontal o sea es bien perpendicular a ABF entonces D1 la podemos pasar para acá y ahí si se dan cuenta nos quedaron dos ejes que nos marcarían los casi los mismos ángulos que veíamos para el dipolo o sea acá tendríamos 0 grados acá tendríamos más 90 grados acá tendríamos 180 grados y acá en vez de ponerle 270 grados le podemos poner menos 90 grados y vean que acá nos quedaron cuadrantes tenemos dos cuadrantes superiores y dos cuadrantes inferiores entonces este cuadrante que les estoy pintando acá va a ser el cuadrante inferior izquierdo este cuadrante va a ser el cuadrante inferior derecho este va a ser el cuadrante superior derecho y este va a ser el cuadrante superior izquierdo entonces a nosotros nos decían que ABL era negativo ABL ABL vieron que lo tenemos acá ¿no? esto es ABL que es positivo hacia acá arriba y negativo para acá abajo entonces ABL negativo a nosotros nos está diciendo que va a caer acá va a caer para este lado y nos dice además que D3 es positivo si vemos D3 ¿dónde está D3? D3 es este de acá lo miramos acá vieron que D3 es este y D3 tiene negativo para arriba y positivo para abajo o sea que D3 positivo nos está diciendo que va para abajo por lo tanto ¿en qué cuadrante va a estar? va a estar hacia abajo y a la derecha o sea si nosotros sumamos las dos cosas que nos dicen va a quedar más o menos por ahí el vector porque ABL nos está diciendo que es negativo y el ABL negativo cae para este lado o sea cae para lo que sería la derecha del paciente y D3 negativo nos está diciendo que va para abajo porque para arriba es negativo y para abajo es positivo D3 entonces D3 positivo nos dice que cae hacia abajo entonces si sumamos las dos cosas ABL nos dijo que iba hacia la derecha ¿no? estaría acá mientras que D3 nos dijo que iba hacia abajo por ende va hacia abajo y a la derecha o sea estaría en el cuadrante inferior derecho y estaría más cerquita de ABL porque vieron que nos decía también la letra que tenía mayor magnitud en ABL eso quiere decir que tenga mayor magnitud en ABL quiere decir que es paralelo a ABL o casi paralelo a ABL entonces el voltaje se registra más grande o sea que nos quedó cuadrante inferior derecho así que la C sería correcto esta dice para un tubo cilíndrico de paredes rígidas y de secciones variables en posición horizontal ubicada a una distancia constante del plano por el que circula un líquido en régimen laminar señale la opción correcta A en el sector de mayor sección la velocidad media de desplazamiento será máxima nos está diciendo que tienen un tubo que tiene diferentes secciones y que está de forma horizontal a la misma distancia del piso ¿no? y que circula en régimen laminar siempre que ustedes achican el radio de un tubo se va a modificar la velocidad ¿por qué? porque ustedes necesitan que todo el líquido que está pasando por acá en un minuto imagínense es el mismo líquido que tiene que pasar por acá al mismo tiempo por ejemplo si por acá pasaron 500 mililitros en un minuto por acá tienen que pasar 500 mililitros en un minuto pero ¿qué pasa? acá entraba más líquido entonces capaz que acá ya entraban los 500 mililitros de una pero acá no van a entrar porque es más chiquito entonces para que por acá pasen 500 mililitros en un minuto que es al mismo tiempo que lo que pasó por acá ¿cómo hacemos? si no entra todo ese líquido al mismo tiempo lo que tendríamos que hacer es que el líquido pase más rápido ¿no? porque ahí sí si entra menor cantidad pero pasa más rápido puede pasar 500 mililitros en un minuto también ¿no? por ende siempre que ustedes reducen el diámetro de un tubo la velocidad aumenta y la velocidad nos habla a nosotros de la energía cinética en realidad al revés la energía cinética nos habla de la velocidad ¿sí? mide la velocidad del fluido por lo tanto sabemos que en un tubo pequeño la energía cinética aumenta entonces si miramos esta fórmula nos habla de la energía total que tiene un fluido y la energía total que tiene un fluido se compone de tres energías una es la energía cinética que es la energía de movimiento de la velocidad otra es la energía potencia gravitatoria y otra es la energía de presión lateral que es la presión que ejerce el fluido contra la pared del tubo entonces la energía total del fluido se tiene que mantener constante ¿pero qué pasa? pero acá la energía potencia gravitatoria la estamos despreciando ¿por qué la estamos despreciando? porque todo el tubo está a la misma distancia respecto al piso y la energía potencia gravitatoria mide eso la distancia respecto a una superficie de referencia y si todo el tubo está a la misma distancia ahí se desprecia pero acá la energía cinética la aumentamos cuando se redujo el diámetro del tubo o la energía de sección la energía cinética vimos que aumentaba y si dejamos esto así la energía total aumentaría pero nosotros dijimos que la queremos mantener constante entonces ¿qué deberíamos hacer con la energía de presión? la deberíamos bajar porque si nosotros bajamos la energía de presión ahí la energía total vuelve a bajar y quedaría igual ¿sí? entonces quédense como conclusión que siempre que se disminuye el diámetro de un tubo o el radio o el área de sección como le quieran llamar ahí la energía la velocidad va a aumentar por ende la energía cinética aumenta y eso hace que la energía de presión disminuya entonces si volvemos nos decía en el sector de mayor sección la velocidad media de desplazamiento será máxima al revés en el de menor sección es cuando aumenta la velocidad la B dice el gasto se mantiene constante solo en sectores de igual calibre esto es de ecuación de continuidad que ecuación de continuidad justamente lo que dice la ley de continuidad en realidad lo que dice es que el gasto se mantiene constante siempre sin importar los cambios de diámetro del tubo siempre va a ser constante el gasto o sea por acá tiene que ser la misma sangre que salga por acá no se puede perder o sea que esto estaría mal no es solo en los sectores de igual calibre es siempre sin importar que tengan diferente calibre la C dice si el líquido que circula es real no habrá resistencia al desplazamiento al revés si el líquido es real los líquidos reales son los que ejercen resistencia que son por ejemplo la sangre los líquidos ideales son los que no tienen resistencia o sea que eso también está mal y la D dice en los sectores de menor calibre se produce una disminución de presión lateral que es lo que veíamos acá en los sectores de menor calibre la energía cinética aumenta y eso hace que disminuya la energía de presión lateral bueno hablando de ecuación de continuidad acá tenemos un ejercicio de eso nos dice un fluido circula por un tubo cilíndrico de 1.5 centímetros cuadrados de superficie con un gasto de 5 litros por minuto a una velocidad de 3.333 con 3 centímetros por minuto luego el tubo se ramifica en un sistema canalicular con una superficie equivalente de 10 centímetros cuadrados eso quiere decir que venían con un tubo y después el tubo se va a ramificar a ustedes les dice que en este tubo la superficie era de 1.5 el gasto era de 5 litros por minuto y la velocidad era de 3.333 luego el tubo se ramifica y en el sector ramificado la superficie la superficie que sería todo esto o sea el área de sección va a ser de 10 centímetros cuadrados y les pregunta cuál va a ser la velocidad de circulación en este sector ramificado entonces lo primero que tienen que concluir es que todos los datos que nos dieron para acá para este sector no nos van a servir porque no nos están pidiendo que calculemos en este sector sino en el ramificado menos 1 que es el gasto que es lo que nos dice la ley de continuidad que ya lo dijimos lo que nos dice la ley de continuidad es que el gasto siempre se tiene que mantener constante sin importar que el tubo se ramifique o que cambie el área de sección o lo que sea siempre el gasto tiene que ser igual y como calculan el gasto el gasto es igual a superficie por velocidad entonces como el gasto en este punto por ejemplo tiene que ser igual que el gasto en todo esto si nosotros aumentamos por ejemplo la velocidad imagínense aumentamos ahí la velocidad que tendría que hacer la superficie si quieren mantener el gasto constante debería bajar porque si aumentamos la velocidad sola el gasto aumentaría y les dije que lo queremos mantener constante o sea no lo queremos tener aumentado entonces ahí la superficie tiene que bajar lo mismo que aumentó la velocidad y ahí el gasto baja y quedaría constante entonces las cosas que se tienen que llevar de ecuación de continuidad más que o sea más allá de hacer los cálculos que ahora lo vemos es que el gasto siempre se tiene que mantener constante sin importar cuántos tubos hayas o el diámetro del tubo o lo que fuera siempre el gasto constante y que cuando aumentamos la velocidad el área de sección disminuye o al revés cuando aumentamos el área de sección la velocidad disminuye sabiendo esto nosotros vieron que acá nos dice que en este tubo el gasto es de 5 litros por minuto pero como les acabo de decir que el gasto se mantiene constante el gasto en todos estos tubos también va a ser de 5 litros por minuto y si se ramifican 1500 tubos también va a ser 5 litros por minuto bien entonces sabemos la fórmula tenemos la superficie tenemos el gasto y nos piden que hallemos la velocidad pero que pasa vieron que acá tenemos diferentes unidades ¿no? que eso es lo que complica por decirlo de alguna forma de estos ejercicios que no son en la misma unidad ustedes podrían despejar de acá simplemente la velocidad y hacerlo pero eso les va a dar mal porque no están en la misma unidad entonces ¿qué es lo que pasa? tenemos la superficie centímetros cuadrados entonces vamos a querer pasar el gasto que está en litros lo más fácil es pasarlo a centímetros cúbicos entonces ahí tendríamos 2 centímetros para pasar el gasto de litros a centímetros cúbicos lo hacen por mil o sea acá harían por mil y obviamente eso les daría 5 por mil les daría 5 mil centímetros cúbicos por minuto entonces ahí tienen las dos cosas en centímetros y ya pueden calcular ustedes saben que el gasto es igual a superficie por velocidad entonces tienen que despejar velocidad entonces les quedaría velocidad es igual a gasto y como la superficie está multiplicando va a pasar para allá dividiendo sobre superficie entonces velocidad es igual a gasto que dijimos que era 5 mil centímetros cúbicos por minuto sobre superficie que es 10 centímetros cuadrados si calculamos esto nos daría 500 o sea 5 mil dividido 10 le sacan un cero nos da 500 y acá vieron que tenemos 2 centímetros abajo y 3 centímetros arriba si a los 3 centímetros le sacamos 2 nos queda 1 centímetro o sea la unidad va a ser centímetros por minuto y por lo tanto la opción B es la correcta aunque acá hay opciones que les dice por segundo ahí si lo quisieran pasar a segundos el valor que les da lo multiplican por 60 o sea hacen 500 por 60 y les quedaría pasado minuto perdona segundo pero acá ya nos dio así que no es necesario esta dice considere la relación entre presión versus gasto para estrés líquidos el plasma sangre con hematocrito del 40% y sangre con un hematocrito del 60% señale la opción correcta primero lo que tienen que saber es que la sangre se compone del hematocrito que son las células sanguíneas y del plasma o sea que el plasma es la parte de la sangre que no tiene células sanguíneas el plasma es un líquido newtoniano como el agua y que por ende va a tener una viscosidad constante y bajita entonces al tener una viscosidad constante y bajita va a tener poca resistencia el hematocrito sangre con un hematocrito del 40% es normal y sangre con un hematocrito del 60% es tener el hematocrito un poco aumentado entonces el hematocrito es a su vez otro determinante de la viscosidad a mayor hematocrito quiere decir que hay mayor cantidad de células sanguíneas y más viscoso es ese líquido o sea que más resistencia tendría más hematocrito más viscoso más resistencia entonces lo primero a saber sería eso que el plasma va a tener poquita resistencia y la sangre con un hematocrito del 60% va a tener mucha resistencia resistencia y el hematocrito del 40% obviamente es normal o sea que va a estar normal entonces vieron que nos hablan de una relación de presión versus gasto o flujo que es esta gráfica que tenemos acá en realidad los ejes están invertidos pero no cambian nada las relaciones o sea que lo vamos a ver con esta gráfica ¿cómo interpretamos esto? vamos a ir y vamos a dejar una presión constante por ejemplo ahí en dos si nosotros dejamos vieron que acá nosotros tenemos tres gráficos A, B y C uno de esos va a ser el plasma otro va a ser el hematocrito normal y otro va a ser el hematocrito aumentado obviamente el B va a ser el normal porque es el que está en el medio entonces tendríamos que saber cuál es el que tiene hematocrito normal perdón hematocrito aumentado y el plasma que es el que no tiene hematocrito y yo les dije que el plasma tiene muy baja resistencia y que el hematocrito aumentado va a tener mucha resistencia porque tiene mucha viscosidad entonces ustedes imagínense dos vasos sanguíneos uno que va a ser el que tiene plasma y otro va a ser el que tiene el hematocrito aumentado a los dos vasos sanguíneos yo le ejerzo la misma presión a la sangre pero sin embargo en uno la sangre fluye mucho más y en el otro fluye un poquito ¿qué quiere decir eso? yo a los dos les puse la misma presión porque uno fluye mucho más o sea se desliza mucho más y el otro se desliza un poquito justamente porque uno tiene más resistencia que el otro ¿qué es la resistencia? la resistencia es una fuerza que se opone al pasaje de un fluido entonces el que avanzó poquito es el que tiene más resistencia ¿se entiende? entonces si nosotros miramos acá gasto es lo mismo que flujo yo les estoy haciendo la misma presión a todos sin embargo vemos que el A tiene muchísimo flujo o sea avanzó mucho sin embargo el C no tiene casi nada de flujo ¿qué nos quiere decir esto? nos quiere decir que el A si tiene a la misma presión tiene mucho flujo quiere decir que avanzó muchísimo por ende es el que tiene menor resistencia o sea que A es el TLA en cambio el C a la misma presión no avanzó prácticamente nada o sea tiene muy poco flujo eso quiere decir que tiene mucha resistencia o sea que C va a ser el hematocrito aumentado y obviamente el B sería el normal bien si nosotros miramos acá las preguntas dice la A dice la resistencia es la misma para los tres líquidos no lo que hablábamos el plasma tiene muy poquita resistencia mientras que el hematocrito aumentado al tener mayor viscosidad va a tener mucha más resistencia y el hematocrito de 40 va a tener una resistencia normal acorde a la sangre la B dice el plasma carece de resistencia ya que se comporta como un líquido ideal no el líquido ideal lo que nos quiere decir como se lo puse acá es que no tiene resistencia en realidad el plasma sí tiene resistencia pero es muy bajita es lo que se llama líquido o fluido newtoniano es como el agua quiere decir que tiene viscosidad constante que es muy baja y por ende se asemeja al fluido ideal pero no lo es porque el fluido ideal no tiene resistencia el fluido newtoniano tiene es muy poquita pero tiene en el caso del plasma la C dice la presión necesaria para mantener un mismo valor de gasto es menor para el plasma vieron que acá nos dice que quieren mantener un mismo gasto entonces ahí tenemos que ver al revés la relación de lo que lo vimos acá o sea es lo mismo pero lo vemos al revés ahora lo que vamos a dejar constante como nos decían ahí es el gasto entonces ¿qué pasa ahí? ahí vemos que el A no tiene que hacer casi presión y el C tiene que hacer muchísima presión ¿por qué? justamente porque si tenemos ahora se tienen que plantear diferente se tienen que plantear que tienen dos vasos sanguíneos y quieren mantener el mismo gasto o sea quieren que pase por los dos cinco litros en un minuto pero claramente uno va a tener que hacer más fuerza que el otro porque si yo tengo en uno más resistencia para poder mantener cinco litros por minuto y tienen más resistencia ese vaso tiene que hacer mucho más fuerza mucho más presión que el otro el otro casi no tiene resistencia entonces con una mínima presión ya alcanza para que pasen cinco litros por minuto entonces el que tiene más presión es el que tiene más resistencia que sería el C como veíamos que es el que tiene hematocrito aumentado y el que tiene menos presión para ese mismo gasto es el que tiene menor resistencia que sería el plasma entonces ahí nos decía la presión necesaria para mantener un mismo valor de gasto es menor para el plasma es correcto es menor para el plasma y mucho mayor para el que tiene el hematocrito aumentado con respecto a los regímenes de circulación marque la opción correcta a la viscosidad del fluido no afecta la velocidad crítica de circulación la velocidad crítica es un valor de velocidad que nos indica el pasaje de un fluido que venía siendo laminar y ahora pasa a ser turbulente o sea la velocidad puede aumentar y aumenta tanto que nos aumenta el número de Reynolds y por ende el flujo pasa a ser turbulente o sea es el valor de flujo o de velocidad en el cual el fluido laminar se transforma en turbulente y esta es la fórmula de velocidad crítica que nos dice que es igual al número de Reynolds por la viscosidad sobre la densidad por dos radios y acá nos decía que la viscosidad del fluido no afecta la velocidad crítica de circulación obviamente si lo vemos acá vemos como la velocidad perdón la viscosidad vemos como la viscosidad modifica la velocidad crítica son directamente proporcionales la B dice el pasaje de un flujo laminar a turbulente implica que la diferencia de presión para incrementar el gasto se hace menos efectiva o sea la relación entre presión y gasto comparado comparando el régimen turbulento con el laminar eso es correcto porque vean acá o en esta que es lo mismo pero invertí los ejes nomás acá en el flujo laminar vean que hay una relación que es directamente proporcional y lineal entre el delta P o sea la diferencia de presión y el gas o el flujo es una recta que pasa por el origen o sea que es directamente proporcional y lineal que eso es lo que se ve en esta ecuación que es para flujos laminares que es la ecuación de Poisset o sea acá tenemos delta P y el flujo vean que es una relación directamente proporcional y lineal ¿qué pasa? esto ya se deja de cumplir cuando el flujo pasa a ser turbulento porque vean acá en el flujo turbulento miren el delta P que se está generando o sea muchísima presión sin embargo el flujo o el gasto no se modifica ¿por qué? porque el flujo turbulento ya de por sí por ser una especie de remolino que se va chocando contra las paredes ya tiene mucha resistencia el sol o sea de por sí ya tiene mucha más resistencia entonces esta relación se pierde y por más que aumentemos el delta P el flujo casi no aumenta por eso acá nos dice que el pasaje de un flujo laminar o turbulento implica que la diferencia de presión para aumentar el gasto se hace menos efectiva porque acá donde el delta P normal te aumentaba el gasto sin embargo acá donde el delta P modificar el delta P casi no te aumenta el gasto entonces es menos efectivo por eso esa es la correcta y la C dice en el régimen laminar la velocidad de circulación aumenta de forma lineal desde la pared hacia el centro del vaso ahí la primera parte sería correcta porque si miramos acá en un vaso sanguíneo que tiene este régimen laminar que es parabólico justamente nos queda de esta forma parabólica porque los glóbulos rojos que van contra la pared del vaso sanguíneo tienen una velocidad de cero o sea la pared los va frenando por el cizallamiento que hay por el estrés del cizallamiento se van frenando y tienen una velocidad de cero sin embargo los que están en el centro del vaso como no son frenados por la pared tienen una velocidad máxima entonces la velocidad es correcto que va aumentando desde la pared del vaso hacia el centro del vaso como dice acá aumenta desde la pared hacia el centro del vaso pero no lo hace de forma lineal eso es lo que está mal esta dice con respecto al potencial de acción del nodo sinusal señale la opción correcta la noradrenalina disminuye la pendiente de las fases 4 y 0 bueno acá nos hablan de este potencial de acción del nodo sinusal este potencial de acción tiene la fase 0 3 y 4 la fase 1 y 2 no están o algunos libros dicen que la 2 es muy breve la fase 0 es la fase de despolarización al igual que en el otro potencial de acción pero está dada por calcio calcio el que ingresa mediante dos canales el canal de calcio tipo L y el canal de calcio tipo T ingresa al calcio y ahí se despolariza la célula luego se abren canales de potasio que son los mismos que en el otro que son los Her y los y los KCNQ donde se abren esos canales el potasio empieza a salir y ocurre una repolarización rápida y ahí se va a dar la fase 4 que la fase 4 se acuerdan que en el otro potencial de acción era de reposo y acá se llama despolarización diastólica espontánea porque estos potenciales de acción al ser pertenecientes al sistema de conducción no tienen reposo entonces apenas se está despolarizando y en vez de quedarse en reposo ya se abren canales que se llaman canales HCN por donde ingresa una corriente que se llama IF o FANI que es una corriente principalmente entrante de sodio entonces se está repolarizando se abren esos canales empieza a entrar sodio y ya se despolariza de vuelta y después se van a abrir los de calcio y se genera la despolarización por ende no tendrían reposo entonces ¿qué pasa si nosotros primero que nada estos potenciales de acción son modulados o modificados por el sistema nervioso simpático y parasimpático ¿qué es lo que hace el sistema nervioso simpático? lo que va a hacer es actuar sobre los receptores beta 1 adrenérgicos que son los que están ahí en el corazón y mediante toda una cascada que se genera por la proteína G la adenis y clasa aumenta el AMP cíclico y ese aumento del AMP cíclico va a generar la apertura de los canales de calcio tipo L y los HCN o sea estos de acá y estos de acá van a abrirse más y quedan más tiempo abiertos entonces imagínense estamos ahí este sería el potencial que venía ocurriendo normal pero de repente empieza a actuar ahí el simpático entonces estos canales de calcio que se iban a abrir recién acá se abren antes o sea en vez de abrirse acá se van a abrir acá y estos en vez de abrirse acá se van a abrir acá y estos en vez de abrirse acá se van a abrir acá se van a abrir antes entonces esta despolarización ocurre antes ahí se va a empezar a repolarizar y pasa lo mismo con la fase 4 los canales IF imagínense perdón los canales HCN se iban a abrir acá y ahora se abren acá se iban a abrir acá y ahora se abren acá entonces ¿qué pasa? esto ocurre también antes ¿y qué está sucediendo ahí? primero que nada aumentó la pendiente ¿no? porque la pendiente original era esta y la pendiente de ahora es esta o sea quedó más inclinado tiene más pendiente la fase 0 y la fase 4 lo mismo antes era esta y ahora es esta también aumentó la pendiente ¿sí? o sea que como conclusión el simpático que es la adrenalina o no la adrenalina nos aumenta la pendiente de la fase 0 y fase 4 del potencial de acción del nodo sinusal y aurículo ventricular también y otra cosa que pasa es que va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca ¿no? es un efecto cronotrópico positivo porque como ven acá los potenciales de acción se están generando antes y eso implica que las contracciones se generen antes y eso estaría aumentando la frecuencia cardíaca ¿sí? que es todo lo que dice acá y es esto que vemos acá ahí vemos las pendientes aumentadas y como esto se desplaza hacia la izquierda porque se da antes el potencial de acción y el parasimpático haría todo lo opuesto ¿no? baja la pendiente de la fase 0 y fase 4 del potencial de acción y baja la frecuencia cardíaca acá nos preguntaba de la noradrenalina y lo correcto sería decir que aumenta la pendiente de la fase 4 y fase 0 la B dice la amplitud y la velocidad de la fase 0 del potencial dependen de la concentración perdón de la concentración de calcio de extracelular esto es correcto porque la fase 0 de este potencial de acción como veíamos se da por este calcio que ingresa desde afuera entonces cuanto más calcio entre más se va a despolarizar esto o sea más amplitud va a tener el potencial o sea que la B es correcta la C dice la acetilcolina que es el parasimpático aumenta la probabilidad de apertura de los HCN no la acetilcolina que es el parasimpático disminuye los canales HCN lo cierra la D dice presenta una fase de despolarización de reposo estable y mantenida dependiente de los canales de potasio como dijimos no tienen reposo estos potenciales de acción y la E esta dice la producción de óxido nítrico por parte de la célula endotelial producirá aumento de desarrollo de la fuerza por parte de la célula muscular lisa bueno el óxido nítrico como habíamos dicho ya se genera en las células endoteliales y tiene acción en las células musculares lisas entonces imagínense que esto es un vaso sanguíneo esto es la luz y esto es la pared del vaso sanguíneo en la túnica íntima tenemos células endoteliales que sería esta que vemos acá y en la túnica media tendríamos el músculo liso entonces ¿qué pasa? va a venir sangre por la luz obviamente de la arteriola y ahí una vez que pasa la sangre rosa con estos receptores que se llaman receptores share stress porque justamente se activan por rozamiento y una vez que se activan esos receptores se activa una enzima que se llama NOS que quiere decir oxido nítrico sin taza esta enzima va a transformar la arginina en citrulina y oxido nítrico entonces acá ven como el oxido nítrico se formó en la célula endotelial pero no tiene su función ahí sino que la va a tener en el músculo liso entonces pasa mediante uniones GAP hacia el músculo liso difunde bien porque es una molécula que es pequeña y es lipofílica o sea que pasa bien y ahí el oxido nítrico va a estimular una guanidiciclasa que va a transformar el GTP en GMP cíclico entonces va a haber un aumento de GMP cíclico en la célula muscular que cierra canales de calcio entonces el calcio que iba a entrar no entra y se genera una vasodilatación entonces acá decía aumento de desarrollo de fuerza por parte de la célula muscular lisa no porque aumento de desarrollo de fuerza quiere decir que se estaría generando una vasoconstricción y acá se está generando una vasodilatación o sea hay una relajación del músculo liso no una contracción acá dice incremento del AMP cíclico y vasoconstricción no lo que hay es un incremento del GMP cíclico y una vasodilatación activación de canales de calcio voltaje dependientes en el músculo liso vascular no lo que están haciendo es cerrándose los canales de calcio incremento del GMP cíclico en la célula muscular lisa sí eso es correcto que es lo que está pasando acá está aumentando el GMP cíclico con respecto al estudio de la actividad eléctrica cardíaca desde el medio extracelular marquen lo correcto A una deflexión negativa puede representar un frente de repolarización que se acerca al electrodo de registro entonces imagínense que esto es una membrana de un tejido y esto es un dipolo lo primero que tienen que saber es que el dipolo lo que va a hacer es avanzar por un tejido e ir tirando cargas positivas dentro de ese tejido o sea lo va a ir despolarizando que le va introduciendo cargas positivas yo siempre les digo que es como un autito imagínense como un autito que va avanzando y a medida que va avanzando va tirando cargas positivas para dentro del tejido entonces lo va a ir despolarizando lo otro que tienen que saber es que ese dipolo que es como un autito se mueve siempre en sentido de la carga positiva lo que quiere decir que va a ir en este caso que la carga positiva la puse para la derecha va a ir hacia la derecha siempre en sentido de la carga positiva entonces para acá la membrana va a seguir en reposo y para acá la membrana como el dipolo ya pasó por ahí ya va a estar despolarizada o sea va a estar positiva bien entonces hacia dónde está avanzando el frente de despolarización este dipolo en realidad empezó acá y acá empezó a avanzar hacia la derecha y empezó a tirar cargas positivas entonces como vemos acá el frente de despolarización está avanzando hacia allá se llama frente de despolarización o de activación entonces de acá lo que se tiene que llevar es que el frente de despolarización o de activación siempre va en el mismo sentido que el dipolo como lo vemos acá ahora si miramos este acá vamos a ver cómo va el frente de repolarización o sea cómo es que se empieza a repolarizar esta fibra este tejido y el tejido se empieza a repolarizar al revés se empieza a repolarizar desde acá para acá o sea empieza a salir primero la última carga positiva que entró sale 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 o sea que el frente de repolarización viaja en este sentido por lo tanto la conclusión que se llevan de acá es que el frente de repolarización viaja siempre en sentido opuesto al dipolo entonces imagínense que ponemos un electrodo de registro acá si nosotros ponemos el punto P o el electrodo de registro acá de forma tal que el frente de despolarización se esté acercando al electrodo de registro ¿qué deflexión va a ver? ¿qué deflexión ve? o sea ¿qué onda va a registrar? bueno lo otro que tienen que saber es que siempre que el dipolo si acerca un electrodo de registro la deflexión u onda que se genere va a ser positiva y siempre que el dipolo se aleje de un electrodo de registro la onda que se va a ver o la deflexión va a ser negativa por lo tanto les repito si yo coloco el punto P acá de forma que el frente de despolarización se está acercando al electrodo de registro ahí el dipolo se está acercando y por ende la onda que se ve es positiva ahora si yo les digo que coloquen el electrodo de registro de forma tal que por ejemplo el frente de repolarización se esté acercando al electrodo de registro donde ponemos el punto P que el frente de repolarización se acerque al electrodo de registro ahí tenemos que ir a este dibujo donde tenemos el frente de repolarización que va para este lado va para la izquierda entonces ¿dónde ponemos el punto P? lo ponemos de este lado porque les dije que el punto P se tiene que estar acercando a donde está el electrodo de registro perdón que el frente de repolarización se tiene que estar acercando al electrodo de registro entonces lo tenemos que poner de este lado porque si lo ponemos acá se estaría alejando se estaría yendo pero para saber si la onda es positiva o es negativa como les dije miramos el dipolo ahí el dipolo se está alejando y por ende la onda que ve es negativa ¿sí? entonces si nosotros miramos acá las opciones la A dice una deflexión negativa puede representar un frente de repolarización que se acerca al electrodo de registro y es justamente esto que hicimos acá acá el frente de repolarización se está acercando al electrodo de registro pero para saber si la onda es positiva o negativa miramos si se acerca o se aleja el dipolo entonces nosotros colocamos el punto P acá porque ahí la letra nos decía que el frente de repolarización se está acercando al electrodo entonces ahí nos está diciendo que coloquemos el punto P acá de forma tal que el frente se acerque pero ahí vemos el dipolo y el dipolo se está yendo entonces la onda que vemos es negativa por ende la opción A es correcta la B dice si un frente de despolarización se acerca al electrodo de registro origina una onda negativa es este que vimos acá acá vemos que el frente de despolarización se acerca al electrodo de registro y ahí para ver si la onda es positiva vemos el dipolo el dipolo se está acercando la onda es positiva o sea que esta está mal la C dice una deflexión positiva indica que un frente de repolarización se acerca al electrodo de registro no eso sería una onda negativa que ya lo hicimos acá y la D dice cuando la fibra se encuentra totalmente repolarizada se registra una diferencia de potencial extracelular negativo no va a ser cero siempre que esté totalmente repolarizado totalmente despolarizada ahí va es negativo el potencial es negativo no perdón es cero el potencial con respecto al potencial generado por un dipolo señale la opción correcta es independiente de la distancia que separa las cargas bueno acá nuevamente tenemos que ver la fórmula voltaje es igual a K por valor absoluto de la carga por la distancia por coseno del ángulo dividido de R cuadrado el potencial generado por un dipolo es independiente de la distancia que separa las cargas obviamente no porque está incluido en la fórmula sería D o sea que no va a ser independiente B dice presenta una caída exponencial decreciente perdón a medida que nos alejamos del centro del dipolo si nosotros nos alejamos del centro del dipolo si nosotros nos alejamos del centro del dipolo lo que estaríamos haciendo es modificar R ¿no? porque tendríamos un dipolo y el punto que originalmente estaba acá como dice que nos alejamos del centro del dipolo ahora estaría acá entonces ahí lo que hicimos antes R era esto y ahora va hasta acá o sea que R aumentó y si R aumentó el voltaje cae ¿no? entonces es verdad que presenta una caída a medida que nos alejamos del centro del dipolo lo que está mal es esto la caída en realidad se le llama que tiene que tiene una relación en realidad inversa cuadrática ¿sí? o sea que la caída sería lo que está mal acá es esto porque les dice que la relación sería exponencial decreciente y en realidad la relación que tiene se le llama inversa cuadrática es una relación inversa pues inversamente proporcional y cuadrática porque está al cuadrado bien la C dice el potencial es directamente proporcional al seno del ángulo phi formado entre las líneas trazadas entre el punto del electrodo de registro y el centro del dipolo con el semieje positivo del mi lo que está mal es que es otra trampa que hacen bastante seguido y es que les ponen la palabra seno si acá les pusieran coseno está perfecta la opción pero no es el seno es el coseno lo que se mide la D dice el producto recuerden que producto es multiplicación entre el valor absoluto de la carga y la distancia que separa las cargas determinan la magnitud escalar del momento dipolar eso es correcto y es mu sepan que el dipolo en realidad es una magnitud vectorial por eso siempre ponemos vectores cuando vemos este tema pues es una magnitud vectorial pero no quiere que sea una magnitud vectorial no quiere decir que no tengo una magnitud escalar porque la magnitud escalar es el valor que tiene el dipolo nosotros al decir que es una magnitud vectorial quiere decir que el dipolo tiene una dirección un sentido y un módulo y ese módulo que es el valor que tiene el dipolo que es mu es es la magnitud escalar de la que les hablan ahí por ende esto es correcto porque les dice el producto o sea la multiplicación entre el valor absoluto de la carga y la distancia que separa las cargas determinan la magnitud escalar del momento dipolar que eso es correcto o sea lo que les quieren decir es que determinan el valor del momento dipolar o sea si les preguntaran el dipolo el dipolo en sí es una magnitud vectorial pero no quiere decir que no tenga una magnitud escalar la tiene porque es el valor que tiene el dipolo con respecto al eje eléctrico instantáneo señale la opción correcta a su proyección en una derivación unipolar común permite obtener el voltaje para ese instante en dicha derivación reducido por un factor igual a raíz cuadrada de tres eso es correcto porque nosotros tenemos derivadas que son bipolares que son de uno de dos de tres tenemos derivadas que son unipolares las unipolares a su vez se dividen en unipolares comunes y en unipolares aumentadas las unipolares comunes lo que miden es la diferencia de voltaje entre un electrodo activo y la terminal de wilson la terminal de wilson es vieron que acá ustedes tendrían bl br y bf esos serían sus electrodos activos a su vez si ustedes trazan acá las las bisectrices les va a dar un punto en el medio que va a corresponder a la suma de br más bl más bf y se llama terminal de wilson que tiene un valor de cero entonces las unipolares comunes miden la diferencia entre un electrodo activo que acá por ejemplo puede ser br bl o bf o en las precordiales va a ser b1 b2 b3 b4 b5 b6 o todo el resto contra la terminal de wilson que vale cero entonces esas son las comunes ahora nosotros tenemos también unipolares aumentadas ¿no? entonces imagínense ustedes tenían si vemos abf va a ser la diferencia de potencial entre un electrodo activo y la central de golberger para abf la central de golberger va a ser si ustedes tienen acá br y bl tienen esta derivada y acá trazan el punto del medio y esa sería la central de golberger ¿está? es br más bl dividido 2 entonces acá ustedes tendrían bf que hasta acá sería la unipolar común porque tendrían bf menos la terminal de wilson ahora yo les dije que cuando ustedes hacen abf que es bf pero aumentada van a tener que ir hasta la central de golberger entonces lo que ustedes están aumentando es esto de acá o sea ustedes cuando hacen desde bf hasta la terminal de wilson hasta acá lo que están haciendo es bf que es la unipolar común ahora si ustedes siguen y la hacen hasta la central de golberger ustedes la están aumentando la derivada acá todo esto antes no estaba y ahora está la están aumentando y lo que aumentan obviamente todo esto sería con voltajes ¿no? y lo que aumentan sería para calcular abf que es la unipolar aumentada esto que ustedes aumentan acá sea para abf o para abl o para abr lo que aumentan se dice que es por raíz cuadrada de 3 ¿está? lo aumentan por raíz cuadrada de 3 o por 3 medios o por 1,5 todo eso les pueden decir ¿sí? o sea la estarían aumentando por raíz de 3 entonces si las aumentadas están aumentadas por raíz de 3 las que son comunes están reducidas por raíz de 3 por eso esta opción que veíamos acá es correcta porque dice su proyección en una derivación unipolar común permite obtener el voltaje para ese instante en dicha derivación reducido por un factor igual a raíz cuadrada de 3 ¿sí? o sea las comunes están reducidas por raíz de 3 mientras que las aumentadas están aumentadas por raíz de 3 o sea que esto es correcto la B dice su proyección en la paralela de una derivación bipolar determina la hipotenusa de un triángulo rectángulo por ejemplo imagínense que tienen este vector ahí ustedes para poder pasarlo a D3 por ejemplo lo que hacen es pasarlo para allá y para allá ¿no? entonces ahí el vector en D3 les quedaría ahí si trazamos desde acá hacia ese vector y desde acá hacia acá hacia el centro ahí vean que nos queda un triángulo rectángulo ¿no? más o menos me quedo medio deforme pero sería un triángulo rectángulo donde este sería el ángulo y acá tendrían este sería el cateto adyacente este es el cateto opuesto donde se opone al ángulo y esta de acá sería la hipotenusa entonces en realidad vieron que acá les dice su proyección en la paralela de una derivación bipolar determina la hipotenusa de un triángulo rectángulo y en realidad no sería el cateto opuesto el triángulo rectángulo o la hipotenusa sería acá me da el pedo esa pregunta pero bueno la C dice su módulo dirección y sentido permanecen incambiados durante el ciclo cardíaco no esto vieron que son ejes eléctricos instantáneos y se les llama instantáneos porque justamente van cambiando sobre todo la dirección y el módulo lo van cambiando a lo largo del ciclo cardíaco no es que siempre sean iguales el sentido por lo general es hacia abajo y a la izquierda pero el módulo y la dirección varían bastante si el valor absoluto del voltaje promedio en el complejo QRS es igual a ABL perdón es igual en ABL y en AVR siendo positivo en ABL y negativo en AVR señale lo correcto o sea que nos dicen que es positivo en ABL y negativo en AVR positivo en ABL y negativo en AVR entonces si hacemos lo mismo que hicimos hoy trazamos acá los ejes ahí nos dicen entonces nos están diciendo que es positivo en ABL y ABL estaría acá su positivo ¿no? ABL es todo esto y es positivo para acá y AVR es negativo y AVR es esta y es negativo para este lado por lo tanto el vector nos quedaría acá en esta zona más o menos que puede estar en el cuadrante superior izquierdo o en el cuadrante inferior izquierdo eso no sabemos bien lo que sí sabemos es que el vector normal ¿dónde debería estar? el vector normal debería estar hacia abajo y a la izquierda en realidad puede estar más para acá más para acá más para acá más para acá o acá ¿no? pero acá el vector podría caer el vector del que nos están hablando podría caer desde acá podría caer acá 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 o hasta acá ¿sí? entonces si hacemos como el promedio de esto nos quedarían más o menos en la mitad ¿no? porque vieron que además la letra nos dice que el voltaje es igual en ABL y en ABR entonces al ser igual el voltaje en ABR y en ABL nos está diciendo básicamente que estarían en la mitad entonces nos quedaría básicamente sobre de 1 o casi sobre de 1 o sea si lo miramos acá por ejemplo que es el sistema hexaxial que es lo mismo que estamos haciendo acá acá vemos lo mismo ¿no? vemos como vemos acá ABL que ABL habíamos dicho que era positivo y ABL es positivo para este lado y negativo para este lado entonces quedaría para acá quedaría para ahí y en ABR nos decía que era negativo ABR es positivo para acá y negativo para acá o sea que nos quedaría para acá entonces como es el mismo voltaje nos va a quedar en el medio que es ahí sobre de 1 entonces la correcta es la que nos dice por ejemplo la A nos dice el eje eléctrico medio se encuentra en el cuadrante inferior derecho no va a estar hacia la izquierda como veíamos va a estar hacia la izquierda de este lado de acá la B dice el eje eléctrico medio será predominantemente positivo en ABF el eje que a nosotros nos quedaba dijimos que estaba casi sobre D1 si la queremos pasar a ABF era el que nos preguntaba ¿no? si lo queremos pasar a ABF en realidad como queda sobre D1 no vamos a poder porque vieron que es bien perpendicular o sea acá entre D1 y ABF son perpendiculares se formó un abuso recto de 90 grados entonces no lo podemos pasar ni para abajo ni para arriba eso quiere decir que en ABF sería isoeléctrico o igual a cero la C dice el eje eléctrico medio se encuentra horizontalizado coincidiendo con el sector positivo de la paralela a D1 eso es correcto porque está horizontalizado porque lo normal lo óptimo en realidad es que esté a 59 grados aproximadamente o sea debería estar por acá sin embargo está acá o sea está horizontalizado y está en el sector positivo de D1 como vemos acá no quedó para este lado sino que quedó para el sector positivo de D1 o sea que esa es correcta la D dice es imposible determinar la posición del eje eléctrico medio con la información brindada no porque ya lo hicimos un fluido circula por un tubo cilíndrico de 2,5 cm2 de superficie y recorre en un minuto una distancia de 2000 cm el gasto en litros por minuto será bueno acá nos preguntan el gasto entonces nosotros sabemos que en la ecuación de continuidad el gasto es igual a superficie por velocidad entonces el gasto va a ser igual a la superficie nos dice ahí la letra que es 2,5 cm2 por velocidad que nos dice que es 2000 cm2 por minuto entonces si hacemos 2,5 por 2000 eso van a ver que da 5000 bien ahora ustedes me preguntarán pero nosotros podemos hacer esto porque las unidades son diferentes las unidades son diferentes pero vieron que están las dos igualmente en centímetros y se pueden multiplicar centímetros por más que uno sea centímetros cuadrados y otros centímetros solo y cuando ustedes multiplican centímetros es como si se sumaran entonces ustedes acá tienen dos centímetros y acá tienen uno y lo que forman son tres centímetros o sea la unidad les quedarían centímetros cúbicos por minuto vieron que acá no tienen ninguna unidad que sea así la unidad siempre es litros por minuto en el gasto pero ustedes saben por lo que dijimos hoy que si para pasar de centímetros cúbicos a litros lo hacíamos por mil ahora para pasar de centímetros cúbicos a litros lo hacemos dividido mil entonces si hacen cinco mil dividido mil les va a dar cinco litros por minuto o sea que la opción correcta es la opción T dado un recipiente que contiene una masa líquida en reposo señale la opción correcta A la diferencia de presión entre dos puntos es inversamente proporcional a la densidad del líquido vieron que acá yo les dibujé un líquido que está en reposo o en equilibrio mecánico y tienen dos puntos tienen un punto A y un punto B lo primero a saber es que la presión hidrostática la fórmula es densidad por altura de la columna del líquido por la gravedad la gravedad es una constante es la constante de aceleración que no va a cambiar porque es una constante no se lo confundan con la energía potencia gravitatoria que son cosas diferentes la D dijimos que es la densidad que siempre que sea el mismo líquido la densidad también va a ser la misma o sea que tampoco va a cambiar lo que va a cambiar es la altura de la columna y la altura de la columna ¿a qué nos referimos con eso? creo que acá tenemos un punto A y un punto B el cual el punto A está más arriba que el punto B cuando hablamos de la altura de la columna es la altura de la columna del líquido que está haciendo presión está haciendo peso sobre ese punto entonces como vemos acá la columna de líquido que está haciendo peso sobre A es menor que la columna de líquido que está haciendo un peso sobre B o sea que Hb o sea la altura de la columna en B es mayor a A o sea que la altura de la columna sí cambia si nosotros queremos calcular la diferencia de presión hidrostática entre el punto A y el punto B tenemos que hacer la resta de todo esto en A menos la resta de todo esto en B ¿no? que es lo que vemos acá la densidad en A por la altura en A por la gravedad en A menos la densidad en B por la altura en B por la gravedad en B ahora como recién dijimos estamos dentro del mismo líquido o sea que la densidad es la misma y la gravedad también pasa en la misma entonces eso lo podemos sacar como factor común y lo dejamos a un lado entonces nos va a quedar que la diferencia de presión hidrostática entre el punto A y el punto B dentro de la misma masa líquida en reposo es igual a la diferencia entre la altura de la columna en B menos la altura de la columna en A por la densidad por la gravedad o sea que la diferencia de presión hidrostática entre dos puntos dentro de la misma masa líquida en reposo es directamente proporcional a la diferencia de altura entre ambos puntos o a la diferencia perdón o a también es directamente proporcional a la densidad o también es directamente proporcional a la gravedad o sea que acá dice la diferencia de presión entre dos puntos es inversamente proporcional a la densidad del líquido ¿no? es directamente proporcional Después, por ejemplo, para seguir con lo mismo, la C dice la diferencia de altura entre dos puntos será directamente proporcional a la diferencia de presión entre ambos puntos. Eso es correcto. La diferencia de altura entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de presión entre ambos puntos. O sea que esa es la correcta. La B dice, cuanto mayor es la profundidad, mayor será la energía total del sistema. ¿Vieron que nos dice que la masa líquida está en reposo? Estaríamos en este caso, ¿no? Nosotros sabemos, por lo que dijimos en otras preguntas, que la energía total es igual a la sumatoria de las tres energías. La energía cinética, la energía de presión y la energía potencial evitatoria. Ahora, este líquido está en reposo. Está en un frasquito ahí, está en reposo. Entonces, la energía cinética, en este caso, la despreciamos porque no se está moviendo. Pero, vean que acá colocamos nuevamente tres puntos, A, B y C, y esos tres puntos están a diferentes distancias respecto a una superficie. Entonces, si medimos la distancia de A respecto a esta superficie, o sea, no la altura de la columna, sino respecto a la superficie, o sea, hacia abajo, este va a tener mayor energía potencial gravitatoria que este. Recuerden, la energía potencial gravitatoria depende de la distancia respecto al piso, lo que sería, o sea, respecto a la superficie. A, al estar más alto, tiene mayor energía potencial gravitatoria que C, que está más bajo. Entonces, ahí les decía, cuanto mayor sea la profundidad, menor será la energía total del sistema. Si dijera, cuanto mayor sea la profundidad, menor será la energía potencial gravitatoria, sería correcto hasta ahí. Porque a mayor profundidad sería C, y ese tiene menor energía potencial gravitatoria, que es lo que dice acá. Ah, pero ¿qué pasa? Cuando los fluidos están en reposo, la energía total también se mantiene constante. Entonces, si la energía, si nos centramos en C, por ejemplo, que dijimos que la energía potencial gravitatoria es menor, eso bajaría la energía total. Y yo les dije que tiene que ser constante. Entonces, ¿qué hacemos con la energía de presión? La tenemos que aumentar. Si aumentamos la energía de presión, la energía total aumenta y queda constante. Entonces, en el punto C, tiene menor energía potencial gravitatoria, por ende va a tener mayor energía de presión para tener la misma energía total. Y el punto A, obviamente, va a ser todo al revés. Y el B es simplemente de referencia. Entonces, acá decía, cuanto mayor sea la profundidad, menor será la energía total del sistema. No, la energía total del sistema en un fluido en reposo se mantiene constante. La D dice, al encontrarse en reposo, la energía potencial gravitatoria en cualquier punto de la masa líquida vale cero. No, vale cero cuando todo el tubo está, o sea, cuando el líquido está en movimiento y todo el tubo está a la misma distancia del piso. Acá lo que vale cero cuando el fluido está en reposo es la energía cinética, porque está en reposo, o sea, no se mueve, por ende la energía cinética sí es cero. Con respecto a la ley de Poisset, señale la opción correcta. A. Si la longitud y el radio del vaso se mantienen constantes, aumentos de la viscosidad disminuyen la resistencia viscosa. Bueno, para eso necesitamos la ley de Poisset, que es esta, o esta, o tiene un montón de despejes más, o deducciones más. Pero bueno, ahí nos tendríamos que centrar en esta, primeramente, porque nos decía que esto es resistencia, es igual a 8 por L, que es la viscosidad, por L, que es la longitud, sobre pi, por radio de la 4. Esto estaría potenciado en realidad, estaría arriba. Entonces, ahí nos decía que la longitud la mantengamos constante y que el radio lo mantengamos constante. Y que si nosotros aumentamos la viscosidad, la resistencia disminuye. No, no. Si nosotros aumentamos la viscosidad, la resistencia aumenta, porque son directamente proporcionales. O sea, que la gasta mal. Aumentos de viscosidad disminuyen la resistencia, no. Aumentan la resistencia. La B dice, establece la relación entre diferencia de presión y gasto para un régimen turbulento. No. ¿Por qué eso es para un régimen laminar? ¿Se acuerdan que ya lo dijimos? Esta fórmula de acá, que es la de diferencia de presión y gasto o flujo, que es lo mismo, esta relación se cumple solo para flujos laminares, no para turbulento. O sea, que eso está mal. La C dice, si la longitud y el radio se mantienen constantes y aumenta la viscosidad doble, para mantener un gasto constante es necesario aumentar la presión al doble. O sea, nos está diciendo que aumenta la... O sea, vamos haciendo de a poco. O sea, la longitud y el radio constantes. Entonces, después nos dice que aumenta la viscosidad al doble. Aumenta la viscosidad al doble. Si nosotros aumentamos la viscosidad al doble, ¿qué haría el gasto o el flujo? O sea, bajaría a la mitad, ¿no? Porque son inversamente proporcionales y como no está potenciado a la nada, o sea, no está ni al cuadrado, ni al cubo, ni a la cuatro, ni a la nada, la relación es lineal. O sea, si la viscosidad aumenta al doble, ahí el flujo o el gasto baja a la mitad. Entonces, después nos dice, para mantener el gasto constante, es necesario aumentar la presión al doble. Si nosotros quisiéramos mantener el gasto, acá lo tenemos disminuido a la mitad. Entonces, deberíamos aumentarlo al doble para que quede constante. Entonces, si nosotros aumentamos el delta P al doble, ahí el flujo aumenta al doble y quedaría constante. O sea, que esa opción es correcta. Los aumentos de la viscosidad al doble bajan el gasto o el flujo a la mitad. Pero si aumentamos el delta P al doble, el flujo o el gasto aumenta al doble y queda constante. Ahí, en ese tipo de preguntas, siempre tienen que usar las fórmulas, obviamente, e ir haciendo paso a paso lo que les dice. Es la única forma de darse cuenta. Si ustedes quieren hacer todo a la vez, no se van a dar cuenta. Tienen que ir haciendo paso a paso como acabamos de hacer. Esta dice, con respecto a la viscosidad sanguínea, señale la opción correcta. A. Para vasos de radio mayor a un milímetro, su valor se mantiene relativamente constante. Bien, ¿qué pasa? Acá nosotros podemos tener vasos de diferentes diámetros, ¿no? O diferentes radios. Si nosotros partimos de vasos grandes, todos los eritrocitos van a querer pasar todos como a la misma vez y se van chocando con las paredes, van a ir rozando con las paredes y van a ir rozando entre ellas. Entonces la viscosidad va a ser alta. Cuando nosotros disminuimos el radio del vaso, lo que va a suceder, uno tendría que pensar que todo esto va a querer pasar por acá por un radio más chiquito y aumentaría la viscosidad. Pero no es eso lo que pasa. Lo que ocurre es algo que se llama acomodamiento axial, en el cual los eritrocitos, los glóbulos rojos, los elementos formes de la sangre, o como le quieran llamar, van a empezar a pasar de a uno. Se ordenan como si estuviesen en filita. Entonces van pasando de a uno y eso genera que disminuya muchísimo la viscosidad. Que esto es lo que pasa en radios de 100 micrómetros o en capilares. O radios que sean de 0.1 milímetros. Si nosotros siguiéramos disminuyendo el radio todavía más, cosa media difícil, ahí los glóbulos rojos ya quedarían como trancados de tan chiquito que es el vaso y no podrían pasar, por ende la viscosidad aumentaría muchísimo. Entonces, si partimos de radios pequeños, que estaríamos en este caso, la viscosidad es muy alta. Sería la más alta de todos. Pero esto no suele pasar. Porque este de acá es el diámetro de los capilares. Entonces llegar a este diámetro, a esta radio en realidad, sería demasiado. Si de este radio empezamos a aumentarlo, pasaríamos acá. Entonces ahí la viscosidad cae. Hasta este radio de 100 micrómetros o de 0.1 milímetros, que sería como el ideal. Ahí es donde la viscosidad es mínima y es lo que pasa en los capilares. A partir de acá, si seguimos aumentando el radio, va a empezar a aumentar la viscosidad hasta que en determinado momento queda constante. Ese momento en el cual queda constante es a partir de 1.000 micrómetros o de 0.1 milímetro. En vasos que sean mayores a 1 milímetro, queda constante la viscosidad. Por eso la A sería correcta. La B dice, a medida que el diámetro del tubo rígido por el que circula la sangre disminuye, la viscosidad aumenta. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. A medida que disminuye el diámetro del tubo, estaríamos en este caso. Disminuimos el radio del tubo, ocurre el acomodamiento axial y la viscosidad baja. O sea que está hasta mal. La C dice, cambios en la forma de los elitrocitos no modifican la viscosidad sanguínea. Obviamente sí la modifican. Elitrocitos que tengan una forma más irregular les va a costar más avanzar, o sea, van a tener más viscosidad que elitrocitos que tengan su forma adecuada, digamos. Que sean como más redonditos. La D dice, la relación entre presión y flujo sanguíneo es la misma para un hematocrito de 40 y de 70. Esto es lo que ya hablamos. El hematocrito de 40 es normal y de 70 es aumentado. O sea que este va a tener más viscosidad y más resistencia. Por eso la relación cambiaba como ya lo vimos. Bueno, y hasta acá fue esta parte. En el siguiente video vamos a ver la conexión de la parte de fisiología. Así que espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Chau! ¡Gracias!